Iniciamos la presente edición informativa con el diputado Henry Meran, quien defendió la procedencia del dinero destinado a la actividad realizada por el expresidente Leonel Fernández. Y dijo que los recursos provienen del empresariado y colaboradores de campaña, aunque no reveló el monto. En el acto porcelitista actuaron tres exponentes de diferentes géneros artísticos. Tenemos con nosotros a Rafael Lara, quien nos presenta los detalles. Para algunos, el monto gastado en el evento del expresidente Leonel Fernández generó tanta atención como la cantidad de artistas presentados este domingo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Es por esto que seguidores del exmandatario alegan que el dinero invertido proviene del empresariado. Esos recursos han provenido del esfuerzo de nosotros mismos, los dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, de la base del Partido de Liberación Dominicana y del sector empresarial, que muy importantemente está respaldando en primer lugar la constitución de la república. En el evento estuvieron presentes personas de diferentes puntos del país, incluyendo menores de edad. ¿Cuántos años tiene? 16. ¿Cuántos años tiene? 16. 16. Bueno, hoy se acaba de escribir una historia de la república dominicana, no solamente como partido político, sino para este mismo centro deportivo. Porque nunca en la historia de la república dominicana este centro deportivo se había llenado como el día de hoy. Y ningún partido político había hecho lo que hoy Leónel Fernández está haciendo hoy aquí en este estadio. En la actividad se presentaron 13 artistas de diferentes géneros, donde los urbanos se hicieron sentir, teniendo a su cargo la parte de cierre Nati Natasha y el Alfa. Rafael Lara, CDN.